Hola, muy buenas. Esta es la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, en Alcañiz, provincia de Teruel, desde el restaurante Enpeltre. He traído una receta muy española y también muy aragonesa. Yo creo que es española más por lo del escabeche, ¿no? Vamos a hacer un conejo en escabeche. El escabeche yo creo que es la salsa española más española que tenemos. O sea, el ajo, aceite, vinagre, esa mezcla un poco de conservante, es una mezcla entre conservante, no todo de cocina, tiene diferentes usos. Es muy español. Entre ellos el conejo quizás sea más aragonés, ¿no? Es decir, hay muchos escabeches, sobre todo en la zona de la costa, se elaboran para pescados, para conservar pescados durante todo el año. Y en la zona interior, obviamente, lo hacíamos pues con la caza. Ya fuera conejo, liebre, perdiz, en este caso conejo ya de granja, porque hoy en día la caza pues no es tan común en las casas. Simplemente era un método de conservación. Lo que hacían era cuando había época de conejos, aprovechar a escabechar mucho y ya durante todo el año iban consumiendo. Igual que la conserva aquí en Teruel, la conserva de cerdo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es elaborarlo el escabeche para comérnoslo mañana, que se dice, ¿no? Siempre hay que elaborarlo de un día para otro, dicen que está más bueno. Lo primero, vamos a limpiar el conejo, le hemos quitado los pulmones, alguna pegatina si viene de la granja. Y ya lo vamos a trocear en trozos gordos. Podemos dejar los riñones, incluso el hígado, en este caso no lo tengo porque lo he utilizado en la receta anterior. Pero también se puede utilizar. Simplemente lo vamos a trocear, vamos a quitar la parte de aquí de los pies, de los pinreles. Y trocitos gordos, no demasiado pequeños, para que se nos quede jugoso. Esto lo vamos a salpimentar. Un poquito de salcina. Y un poco de pimienta negra molida. Hay diferentes formas de hacerlo. Una es partiendo con todo en frío, que os lo voy a explicar ahora. Y otra que es la nuestra, que es un poquito más elaborada, pero que, para mi gusto, sale mejor. Simplemente vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta negra. A mí me gusta refrotarlos un poquito entre sí, para que se meta la sal. Y hay quien lo que hace es dejar esto metido en el vinagre. Lo ponen vinagre, de aquí a mañana, vinagre y vino blanco, y mañana ya lo cocinan. Eso es una manera de que entre mejor el vinagre. Podemos hacerlo directamente sin esa maceración. Una de las formas que hacen es muy sencillo. Introducen aquí todos los ingredientes. El conejo y todo lo que tenemos aquí. Laurel, perejil, unos dientes de ajo, pimienta negra, zanahoria, cebolla, aceite de oliva, vinagre. En este caso hemos cogido un vinagre tinto que hacemos nosotros. Se suele hacer con vinagre blanco, aunque con vinagre tinto también los escabeches tienen un punto muy bueno. Sobre todo para pescados azules. Un poquito de vino blanco, agua o caldo. Y un poco de sal. Se introduce todo a la vez. Se tapa y se deja coger 35 minutos. Esa es una forma fácil de hacer un escabeche. Que sale muy bueno, es muy práctico, muy limpio, no te complicas. Pero le falta ese puntito de que bueno está. Y eso es lo que nos podemos explicar cómo hacerlo. Simplemente lo que vamos a hacer es sofreír un poquito las cosas. Vamos a sofreír el conejo, vamos a sofreír las verduras. Entonces vamos a conseguir potenciar un poquito el sabor. Que luego nos tenga ese sabor que dices, me recuerda de mi abuela. Un poco esos escabeches de cuando éramos niños, que tantos domingos nos han tocado. De tardes que no querían cocinar. Pues abre un bote de escabeche. Pues es una de las maneras un poco de aprovecharlo. Esos veranitos donde las cenas frías a veces, pues abre una latita de escabeche maravilloso. Vale, lo que vamos a hacer. Vamos a introducir el aceite, los ajos, el laurel, la pimienta negra, lo que serían los aromáticos. Y el conejo salpimentado. Solamente con un poquito de sal y pimienta, sin enharinar. Nunca enharinéis un escabeche. ¿Por qué? Porque si enharinamos un escabeche perderemos el método de conservación. Es decir, si lo hacemos estará muy bueno, pero habrá que consumirlo. No podremos guardarlo durante meses, como hacemos con un escabeche. O durante semanas, dependiendo un poco del método final de cocinado. Pero si le ponemos harina hay que consumirlo en dos o tres días. Si no es cuando se nos va a fermentar, se nos puede poner malo. Entonces, ahí hay que ir con cuidado. A mí los escabeches, escabeches y estofados, si puedo evitar la harina, la evito un poquito. Incluso los pimientos. Los pimientos también es algo que puede hacer que se nos fermente un poquito. Entonces, hay que ir con cuidado también de utilizarlos. Más que de utilizarlos, de consumirlo que no se nos vaya de días en la nevera. Vamos a sofreírlo a fuego vivo, que coja un poquito de color. Nos ayudamos con una espátula para remover y un trapo para sujetar la olla para no quemarnos. Eso es importante siempre, la seguridad. Simplemente lo que vamos a hacer es sofreírlo hasta que se apriete un poquito la carne. Que veamos que coge, que cambia el color, que se nos aprieta un poquito el músculo. Que se nos contrae, más bien sería un poco la palabra. Ahora os lo iré enseñando. Simplemente es, no tiene ni que coger color, simplemente es apretarse un poquito. Voy a coger un poco de marcha. Veréis que el resultado es un poquito más elaborado que el otro, pero luego a la hora de consumirlo el resultado es mucho mejor. Perdemos un poquito de tiempo ahora en el momento del cocinado. Vale, fijaros, simplemente lo he dejado a fuego un poquito vivo. Os lo voy a enseñar. Como lo veis se va apretando la carne, se va empezando a cocinar. Vamos a dejar ahora ya a fuego suave. Una vez empiece a coger este punto la carne, lo dejamos con el mismo aceite. Lo dejamos a fuego suave, mientras tanto vamos a añadir las verduras. En este caso, las verduras son zanahoria y cebolla. Hay quien le mete un poquito de puerro. Hay quien le mete alguna col, que sea coliflor, brócoli. Nos damos opciones. Repollo también hay que haber visto en escabeches. Y luego en los aromáticos, hay uno muy curioso que se hace aquí en la zona de Mora de Rubielos, en la zona, un poquito en la otra parte de la provincia de Teruel. Que lo que hacen es hacerlo a las cinco especias. Le meten, bueno, especias o aromáticos, porque aquí mezclamos hierbas con especias. Le meten el ajo y el laurel que hemos introducido nosotros. Y luego aparte le añaden una ramita de tomillo, un poco de clavo, un poco de nuez moscada, a veces canela. Le llegan a poner también un poco de... A ver, no me saldrá. Tenemos el clavo, la nuez moscada, la canela, la pimienta negra en grano. Y también el laurel. Y hay quien le mete un poquito de anís estrellado. Esa era la que me faltaba. Vale, lo que vamos a hacer es, lo veis, una pequeña juliana. Simplemente, que es lo que más fácil se nos va a distribuir por la olla. En Aragón somos partidarios de poner un poquito más de cebolla que en el resto de España, en los escabeches. Sobre todo en el de conejo se agradece, puesto que hace que sea un poquito más jugosa. O sea, los conejos siempre son un poquito más secos que el pollo, por ejemplo. Entonces, el añadirle un poquito más de cebolla va a hacer que nos quede un poquito más tierno, más jugoso. Y por ello mucho más apetitoso, ¿no? A la hora de consumirlo. Las verduras, una de las tenemos. Lo mismo, las introducimos con el conejo. Ahora sí que le vamos a subir un poquito el fuego, para que nos cocine un pelín también la verdura. Pero nada, simplemente es un minutito que lo sofriamos todo. Todo junto. Ahí. Que se separe bien la cebolla, todas las tiras. Y una vez tenemos esto, que si os fijáis, nada, es un minutito que lo hemos sofrito. Vamos a acabar de echar los líquidos. En este caso, tenemos medio vasito de vino blanco y medio de vinagre. Hay quien, si no le gusta el vinagre, pone todo en vino blanco. Hay quien le gusta muy a vinagre, quita el vino blanco. Hay quien el vino blanco no le gusta porque tiene alcohol, le pone un poquito de zumo de limón. Incluso hay quien le pone esta misma mezcla con una cortecita de limón. Opciones, como sabéis, ya siempre, es probar un poquito en casa. Lo que vamos a hacer ahora es echar el vinagre y el vino blanco. Y ahora viene un poquito lo más importante de los escabeches. Terminar con el agua. ¿Por qué es lo más importante cuando parece un paso sencillo? Porque aquí es donde viene el pecado, ¿no? El pecado de echar mucha agua. Si echamos excesivamente agua, se nos va a diluir el sabor. El sabor del vinagre, el sabor del conejo, de todo. Y nos va a resultar un poco insípido, ¿no? Un poquito como si nos hubieran prohibido comer sal o comer, no sé, esa sensación de que le falta algo. Es no pasarse de agua. Entonces, la clave es siempre que llegue justo a cubrir. En la olla que tengamos, que vaya un poquito apretada, si os fijáis, os lo voy a enseñar más de cerca. Como veis, más o menos, la olla que hemos elegido va un poco a la medida del conejo, de las piezas de conejo que hay. Ni está muy apretado ni está muy esparcido. No nos interesa que se esparza mucho. Y a la hora de echar el agua, lo que os digo, justo me cubra. Yo aproximadamente suele ser el doble que de aceite. Pero vamos, os lo dejo un poquito, dependiendo de la olla, ¿lo veis? Más o menos, que veamos que va justo a ras con la carne. Así aseguraremos que no se nos agüe. ¿Que vemos que se nos seca mucho? Podemos ir echando un poquito. Siempre es más fácil eso que quitar, porque si quitamos, quitaremos sabor también. Una vez tenemos este agua que hemos introducido, lo dejamos que recupere el hervor. Le damos un puntito de sal. Ahí, que esté un poco alegre. Y vamos a removerlo. Ahora simplemente, con el fuego máximo, esperaremos a que recupere el hervor. Ahí, lo removemos para que se mezcle la sal bien. Y una vez recupere el hervor, lo dejaremos tapado, entre fuego flojo o fuego medio, unos 35 minutos. 35 minutos, 30-35. Yo lo suelo dejar ya unos 30-35 minutos, lo apago y lo dejo tapado que enfríe. Lo dejo tapado que enfríe, que enfrío y lo dejo por aquí, un rato, una hora, hora y media, hasta que se me atempera o fuera de los fuegos. Y luego la nevera, la nevera de un día para otro. Es importante lo de tener paciencia con el escabeche. El escabeche está mucho más bueno si lo dejamos de un día para otro porque empapa el vinagre, empapan los aromas. Luego lo podemos recalentar o no recalentar, eso ya es cosa de cada uno. Pero sí que ese día de espera, a veces la paciencia, luego la agradecemos, sobre todo en el paladar. Y bueno, una vez tenemos esos 35 minutos, simplemente los hemos dejado reposar, los hemos dejado un día que repose. Y este sería el resultado. Fijaros, ya lo he dejado en platadico. El conejo, también le hemos puesto un trocito de hígado, que lo tenemos por aquí. Pero fijaros qué brillo que coge, qué pintita, la cebolla melosa, la zanahoria, que parece que esté dura y está súper tierna. Eso es gracias al vinagre, el vinagre hace que nos compacte un poquito las verduras. Le da un punto diferente. Y nada, simplemente dejaros con esta receta muy socorrida. Ahora en verano la podemos dejar hecha, llegamos a casa de la piscina y la cena pim pam. Y ya, con un platito hemos hecho toda la cena. Animaros a hacer una buena olla que podéis tener para varios días. Y oye, así cada uno puede cenar cuando quiere y seguir su ritmo en verano. Que vaya muy bien y nos vemos la semana que viene. Chao. 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 Chao.